Cuba Información ¿También bebés? Preguntó el periodista de la CBS Mike Wallace a Paul Mildo, joven veterano de la Guerra de Vietnam. Sí, también bebés, respondió este. Era 1969 y había pasado un año desde la masacre de My Lai en la que un grupo de marines asesinó a 504 civiles vietnamitas indefensos. 173 eran menores, 56 bebés. Los soldados estadounidenses tenían la consigna de quemar todo, matar todo. Las palabras en televisión de aquel veterano tuvieron un profundo impacto en la opinión pública estadounidense y en el curso de la Guerra de Vietnam. El testimonio llegaba con un año de retraso y fue obtenido gracias a la perseverancia del periodista Simon Hersh de la agencia pacifista independiente Dispatch News Service, a quien grandes medios estadounidenses habían rechazado sus notas sobre la masacre. Hace unos días, la pregunta sobre los bebés volvió a escucharse en la Casa Blanca, esta vez en torno a miles de menores inmigrantes, algunos bebés, arrancados de los brazos de sus madres y padres y encarcelados en jaulas en Estados Unidos, por orden del presidente Donald Trump y su política de tolerancia cero. Una grabación publicada por el medio ProPublica, donde se escuchaba a menores gritar, mamá, papi, entre burlas de los guardias provocaba una tormenta política. El servicio de inmigración había recibido semanas antes la orden de arrestar a personas sospechosas de cruzar la frontera sin documentación y de separarlas de sus hijos e hijas. Varios miles de menores fueron arrancados de sus familias. El citado audio difundido por televisiones y radios consiguió un efecto similar a las declaraciones del veterano sobre los bebés vietnamitas asesinados. Llegó al corazón de millones de personas y dañó la imagen del presidente. La administración Trump realizó su cálculo político y dio marcha atrás a la orden de separación de familias. Por supuesto, la política racista y xenófoba de la Casa Blanca sigue por otras vías. Pero cuando en los grandes diarios leemos expresiones como violación de derechos humanos, represión o régimen, es curiosamente en referencia a los gobiernos que plantan cara a las barbaridades del régimen de la Casa Blanca, como Venezuela y Cuba. Llegó al corazón de la Casa Blanca